Bandera a media hasta en Bilbao por la muerte del alcalde de la ciudad Iñaki Azcuna. A este símbolo acompañaban hoy los crespones de la fachada del ayuntamiento y las coronas que han colocado los miembros de su partido en las escalinatas del consistorio con emotivos mensajes de despedida. El Pleno del Ayuntamiento ha decretado además cuatro días de luto oficial hasta el 24 de marzo, periodo en el que se han suspendido todos los actos públicos previstos. El teniente de alcalde de Bilbao respondía hoy en nombre de todos al último mensaje que dejaba Azcuna. Por nuestra parte, Iñaki, decirte que pondremos todo nuestro esfuerzo en no defraudarte. Conocemos tu voluntad y tus instrucciones a trabajar por ese Bilbao que tanto he querido. Es que recasco. Y será precisamente Areso quien sustituirá a Azcuna en el cargo. Y bueno, Areso ha sido no solo el alter ego de Azcuna durante todos estos años, sino también el de alcaldes anteriores. Él, Ivón, ha sido en todo este tiempo el hilo conductor de la transformación de Bilbao. Será él, por tanto, el próximo alcalde de Bilbao. Por su parte, la oposición ha resaltado la figura del alcalde. La pérdida de Iñaki Azcuna ha sido una gran pérdida para la ciudad. Era un hombre cosmopolita, era un hombre profundamente liberal, muy por encima de las siglas y eso le hizo ganarse el cariño de los bilbaínos. Por encima de todo, miraba por la ciudad, con una gran visión, una gran autoridad, una capacidad de trabajo que solo la salud le ha podido cercenar, dedicado y volcado a los ciudadanos de la villa. Y en el Parlamento Vasco se guardaba un minuto de silencio acompañado por el más sentido pésame del Lendakari. Un recuerdo emocionado en nombre del pueblo vasco. Persona comprometida, responsable público cercano, aversal empeñado en la construcción diaria de nuestro país, ejemplo del modelo de Euskadi, reciba hoy nuestro recuerdo y homenaje el de todas y todos. Iñaki Azcuna, en paz descanse. El presidente del gobierno se encontraba en Bruselas con la noticia del fallecimiento. Allí trasladaba sus condolencias. Sobre todo era una excelente persona. Realmente ha sido una pérdida tremenda y yo estoy absolutamente convencido de que todos los bilbaínos, todos los vascos y todos los españoles, pues sentimos hoy su fallecimiento. Que descanse en paz. Así, toda la ciudadanía ha sido invitada a participar en el funeral que se desarrollará en la Catedral de Santiago el próximo lunes.